En la región montañosa del estado de Hidalgo, en la sierra de Pachuca, se extiende un hermoso bosque de cerca de 3.000 hectáreas. Es el Parque Nacional El Chico que, debido a su importancia, ya a finales del siglo XIX, fue declarado Bosque Nacional para preservarlo de la deforestación. El área se compone de montañas pobladas de encinos, pinos y hoyameles, entre los que se forman valles con pequeñas lagunas y ríos. Existen en el parque más de 200 formaciones rocosas de origen volcánico. Algunas, por su forma peculiar, han recibido nombres como las ventanas o las monjas. Nuestra caminata nos lleva a la Peña del Cuervo, una de las partes más altas del bosque, desde donde se puede observar el pequeño pueblo de Mineral del Chico, que se encuentra dentro del parque. Este pueblo minero de calles empedradas se localiza enclavado en la sierra, dentro del conocido Corredor de la Montaña, que fue paso comercial hacia Pachuca durante muchos años. En el centro del pueblo se alza la Parroquia de la Purísima Concepción, una construcción de estilo neoclásico con fachada de cantera y columnas toscanas, donde se celebra la fiesta patronal el 8 de diciembre. El templo se construyó en 1715 y posteriormente fue remodelado en 1819. Ubicada en el jardín de la plaza, encontramos una fuente de hierro fundido que se diseñó específicamente para este sitio en 1886, con complicadas estructuras que evocan la naturaleza que rodea el municipio. Símbolos del pueblo son las peñas llamadas las monjas, de las que se cuentan interesantes leyendas sobre su origen y formas caprichosas. Venga a disfrutar con nosotros del Parque Nacional El Chico, una de las primeras áreas protegidas de nuestro país, rica en su diversidad natural y servicios turísticos del Estado de Hidalgo. Turismo Cultural Lina, la aventura del conocimiento.